buenas que tal gente otro vídeo para el canal seguimos con el yugio para móvil como veis ya estamos por la fase 26 y en esta ocasión acaba de salir pues acaban de poner pues una nueva edición de tipo de cartas como veis desde el día 28 ya veis arriba nueva valkyrie reich vamos a ver qué tipo de cartas son y vamos a abrir algunos sobres de esta nueva edición vamos a ver qué tipo de cartas son lógicamente pues bueno pues como veis de ninguna para que lo comprobéis y serían cartas totalmente nuevas como digo calentitas recién puestas y aquí tenéis algunas ultra raras cartas mágicas y la cantidad este caso son 200 sobres y vamos a abrir unos cuantos porque no empezamos vamos la carta mágica tifón del viento místico activa esta carta sólo como eslabón de cadena 3 o más alto destruye una carta mágica o de trampa en el campo esta carta no puede activarse sin múltiples cartas o efectos con el mismo nombre fueron activados en esa cadena una carta normal otra carta trampa imitación del espíritu cada vez que un monstruo spirit vuelve hasta tu mano tu adversario selecciona un monstruo en su campo y lo devuelve a la mano de su propietario para 500 puntos de vida durante cada una de tus fases standby si no pagas destruye esta carta otra nueva por supuesto una carta de oscuridad carta de nivel 8 nivel 8 una carta demonio ritual cera el mant ataque 2800 defensa 2300 este monstruo sólo puede ser invocadamente a una invocación de ritual con la carta mágica de ritual ritual de cera también debes ofrecer monstruos cuyo nivel sea total 8 o más de tu campo o de tu mano como sacrificio estrenando esta edición y seguimos una carta mágica orbe de yasaka sólo puedes equipar esta carta a un monstruo spirit cuando destruye a un monstruo de tu adversario en batalla y lo manda al cementerio ganas puntos de vida iguales al ataque original de ese monstruo cuando un monstruo equipado que controlas es devuelto a la mano y esta carta es mandada al cementerio devuelve esta carta a tu mano una carta normal una carta mágica renacimiento milagroso otra carta normal activa esta carta sólo como eslabón de cadena cuatro o más alto selecciona el monstruo de cualquier de los cementerios de los jugadores e invócalo mediante una invocación especial esta carta no puede activarse si múltiples cartas o efectos con el mismo nombre fueron activados en esa cadena y una carta ultra rara una carta trampa escape de la dimensión oscura selecciona uno de tus monstruos de oscuridad desterrados invoca ese objetivo de modo especial cuando esta carta deja el campo destruye ese objetivo y si lo haces destiérrala cuando ese objetivo es destruido destruye esta carta continuamos abriendo un sobre más de esta nueva edición confirmamos y ahí está orbe de yasaka repetida una carta nueva corta de monstruo mosquito magnético de 3 nivel 3 de luz insecto volteo efecto volteo destruye todos los monstruos de tipo máquina boca arriba en el campo ataque 300 defensa 1.000 otra carta de luz carta nueva tensión nivel 2 a defecto esta carta gana 400 puntos de ataque por cada monstruo de nivel 2 boca arriba que controles ataque 800 defensa continuamos una carta trampa semillas siniestras cuando un monstruo que controla es destruido en una batalla en la que recibiste daño y estaba en posición de ataque boca arriba al comienzo de de la fase de daño y cuando fue destruido invoca de modo especial una ficha semilla siniestra tipo planta de oscuridad nivel 1 ataque 100 defensa y defensa 100 por cada 500 puntos de daño de batalla que recibiste de esa batalla otra nueva carta desaparecer carta trampa retira del juego una carta del cementerio a tu adversario una carta super rara soldados usa de tierra nivel 4 ataque 2000 defensa 1600 trono spirit efecto esta carta no puede ser invocada mediante una invocación especial esta carta vuelve a la mano de su propietario contra la fase final del turno en la que esa carta es invocada mediante una invocación normal o volteada boca arriba el daño de batalla que esta carta inflige a los puntos de vida de tu adversario se divide a la mitad seguimos desaparecer una carta mágica nueva carta normal espada de kusanagi solo puedes equipar esta carta a un monstruo a spirit durante una batalla cuando ataca un monstruo en posición de defensa cuya defensa sea menor que el ataque del monstruo equipado inflige la diferencia como daño de batalla a tu adversario cuando el monstruo equipado que controlas es devuelto a la mano y esta carta es mandada al cementerio devuelve esta carta a tu mano otra carta nueva ángel 07 carta de luz nivel 7 a defecto cuando invocas por sacrificio a esta carta gana el siguiente efecto los efectos de monstruos de efecto no pueden ser activados hasta que este sobre y seguimos otra carta nueva triple estrella trión carta de luz nivel 1 guerrero efecto ataque 100 defensa 100 durante la fase final si esta carta está en el cementerio porque fue mandada ahí este turno como sacrificio en una invocación por sacrificio exitosa puedes invocar esta carta de modo especial desde tu cementerio otra carta nueva carta trampa llamada de la vanidad activa esta carta como sólo como es eslabón de cadena 4 o más alto para la mitad de tus puntos de vida niega la activación y los efectos de todas las demás cartas en esa cadena y destruye la otra carta nueva carta de luz nivel 2 la chica infeliz hasta que 400 defensa 300 lanzador de conjuros efecto mientras esta carta permanezca boca arriba en posición de ataque en el campo esta carta no es destruida como resultado de una batalla a pesar de que el cálculo de daño se aplica normalmente un monstruo que batalla contra esta carta no puede cambiar su posición de batalla o atacar mientras esta carta permanezca boca arriba en posición de ataque en el campo carta rara bueno ahí tenéis estas tres y seguimos tifón del del viento místico una carta nueva de tierra nivel 3 conejo blanco y nava una bestia de espíritu efecto esta que esta carta no puede ser invocada mediante una invocación especial esta carta vuelve a la mano de su propietario durante la fase final del turno en la que esta carta es invocada mediante una invocación normal o volteada boca arriba esta carta ataca los puntos de vida de tu adversario directamente ataca 700 defensa 500 una carta nueva también carta oscuridad nivel 1 mimic oscuro oscuro demonio volteó efecto volteó robo una carta durante tu fase standby puedes mandar al cementerio esta carta boca arriba invoca de modo especial desde tu mano o baraja un mini oscuro nivel 3 puesto que este es el oscuro nivel 1 ataque 100 defensa 1000 abrimos otra abrimos otra carta de luz carta normal nueva nivel 4 abrimos espacial lord brightys máquina efecto esta carta destruye en batalla a un monstruo de tu adversario selecciona y activa uno de estos efectos esta carta puede atacar una vez más selecciona y destruye una carta colocada en el campo invoca de modo especial un multi ficha tipo máquina luz nivel 4 ataque 1200 defensa 1200 y los valores de esta carta es ataque 1200 defensa 800 otro conejo blanco y nava y otro mosquito magnético bueno vamos a ver uno más una carta nueva en la carta mágica una carta normal juramento de la espada garma esta carta se usa en la invocación de ritual de espada garma también debes ofrecer monstruos cuyo nivel total sea 7 o más de tu campo a tu mano como sacrificio una espada de de kusanagi que antes no salió y ángel 07 que también no salió antes vamos a abrir dos sobres más de esta edición por hoy una carta nueva de oscuridad nivel 5 gran nariz larga guerrero es bestia speed efecto esta carta no puede ser invocadamente una invocación especial esta carta vuelve a la mano de su propietario durante la fase final de la final del turno en la que esta carta es invocada mediante una invocación normal o volteada boca arriba si esta carta inflige daño de batalla a los puntos de vida de tu adversario tu adversario se salta la fase de batalla de su próximo turno ataque 1900 defensa 1700 otra carta mágica o carta nueva rexurrección de chakra esta carta se usa desde para perdón para la invocación por ritual de chakra además debes sacrificar monstruos en tu mano o campo cuyos niveles totales sumen 7 o más otra carta mágica nueva sastre de lo voluble cambia una carta de equipo equipada a un monstruo a otro objetivo correcto ya tenéis tres cartas nuevas más vamos a abrir el último sobre por hoy por el vídeo de hoy abrimos carta nueva carta mágica velo fotónico baraja tres monstruos de luz de tu mano y después añade a tu mano desde tu baraja de uno a tres monstruos de luz de nivel 4 o menor si añades dos o más monstruos debes tener el mismo nombre deben tener el mismo nombre otra carta trampa abaco fatal cada vez que un monstruo es mandado del campo al cementerio el propietario de esa carta recibe 500 puntos de daño por carta y para acabar una carta rara carta de luz nivel 4 el agente de la sabiduría mercurio ha de efecto durante tu fase de stand by si controlas esta carta boca arriba y no tenías cartas en tu mano final no en tu mano al final de la fase final del último turno de tu adversario robas una carta ataque 100 y defensa 1700 y nada tres cartas nuevas más lógicamente quedan muchísimas cartas nuevas todavía que iremos descubriendo en los próximos vídeos y nada hasta aquí enseñaros esta nueva edición Valkiria es rey nueva que salió como veis desde el 28 pues a la mismito y nada como siempre agradeceros que estéis ahí nos vemos en los próximos vídeos os mando un saludo a todos adiós chau 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 chau